Estafas a famosos en Corea del Sur Hola Giammi, soy Lirian Ni. Estafas a famosos en Corea del Sur. Ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cuáles son los casos más conocidos? ¿Son comunes las estafas en Corea? Te recomiendo que te quedes en este video para descubrir todo esto. Chicos, ¿está en la calle campana? ¡Campanita por favor! ¡No se olviden! Vamos a comenzar primero con la tremenda noticia de que recientemente Lisa fue estafada por su manager por casi un millón de dólares. Para los que no conocen quién es Lisa, porque puede ser que no la conozcan, les cuento que es miembro de un grupo de K-Pop llamado BLACKPINK de la empresa de entretenimiento YG, que fue la empresa que descubrió lo talentosa que era Lisa en el 2010 en las audiciones de YG en Bangkok, porque de los 4000 concursantes fue la única seleccionada. Ella es talentesa y desde los 14 años que vive en Corea del Sur para recibir entrenamiento y que finalmente terminó siendo miembro de BLACKPINK. Ella baila, rapea, canta y modela y conocemos que habla tailandés, coreano, inglés y japonés con fluidez. El éxito que tiene Lisa hoy en día es muy envidiable. Con menos de 4 años de debut con BLACKPINK, es todo un orgullo para los tailandeses y la verdad una gran estrella en Corea del Sur y en todo el mundo. De hecho, Lisa es la que más seguidores tiene en Instagram de toda Corea y de toda Tailandia también. Con más de 33 millones de seguidores, entra también dentro de los top 100 global. Aparte de su carrera musical, también tiene mucha demanda por parte de las grandes empresas para que Lisa le haga los anuncios. En el 2018 se convirtió en la musa de la marca francesa de lujo CELINE. También fue la que presentó toda la gama de los Galaxy S10 de la marca Samsung en Tailandia y también hizo otros anuncios más. Como les dije, no era alguien que vivía en Corea del Sur. Lo único que quería era entrenar para ser cantante. Imagínense a alguien de 14 años en un lugar que no conoce y que no conoce a nadie. Las únicas personas con las que se relacionaba era con la gente de la empresa, YG. Y naturalmente el manager, que está siempre pegado con el artista, lo terminás considerando muy cercano como una familia. Su manager estuvo desde los comienzos y luego fue designado como manager de otro grupo de K-Pop que se llama BigPeng. Y después de que algunos de los miembros de BigPeng empezaron a ir al servicio militar, volvió a ser manager de Lisa. Todos conocían la linda relación que tenía Lisa con su manager. Siempre estaba con ella, la acompañaba y por eso hasta tenía un apodo. Los fans lo llamaban el manager Po, Po Menillo le decían. Muchos seguían a este Po Menillo en su cuenta de Instagram porque cada cuánto de él subía fotos con Lisa y se veían lo bien que se llevaban. Cada vez que Lisa se movía por alguna actividad o cada vez que volvía a Corea, era fácil de ver el afecto que le tenía el manager por cómo lo saludaba. Parecía que saluda a algún familiar. Por eso cuando en diciembre de 2019, cuando cambiaron el manager de Lisa y de repente lo asignaron como manager de vuelta de BigPeng, los fans estaban como muy apenados de que otra vez hayan cambiado el manager. Hasta que el 2 de junio se reveló la noticia de que en realidad el manager estafó a Lisa y todo el mundo se quedó sorprendido. Nadie lo puede creer. No me imagino la decepción, la frustración y la tristeza que habrá sentido Lisa. Recordemos que ella solo tiene 23 años. La excusa fue que él, el manager, iba a averiguar propiedades para ella. A diferencia de otras celebridades jóvenes, ella no cuenta con padres o familiares que sepan sobre inmuebles en Corea. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que hizo apuestas y derrochó toda la plata. Encima que en Corea los juegos de azar y las apuestas son totalmente ilegales, la verdad que el manager resultó todo un criminal. Lisa, más bondadosa, quiso ir por las buenas, lo perdonó, acordó con el manager de que una parte lo iba a devolver y otra parte hará un acuerdo para ver cómo lo devuelve. Lo importante es que este manager ya no trabaja en YG. La verdad ahora sin trabajo no sé cómo o de dónde va a sacar la plata para devolverle a Lisa. Para muchos Lisa directamente lo perdonó. Lo interesante es que no lo denunció porque Lisa prefirió arreglarlo puertas adentro y no crear un escándalo mediático y por ahí perjudicar a su grupo Blackpink. No quería que su imagen y las actividades del grupo lleguen a ser afectadas por esto. Hace 10 años, en el 2010, en YG hubo una vez que 3 managers se quedaban con las ganancias de los shows de sus artistas. Un manager se quedaba con la plata de los shows de distintas oportunidades desde enero de 2004 hasta julio de 2008 por la suma total de más de 1.500.000 dólares. El segundo manager había robado más de 70.000 dólares. El tercer manager se quedó con las ganancias de 50.000 dólares. ¿Qué aprendió la empresa YG de esto? Nada. Porque 10 años después pasó lo mismo con Lisa. En su momento también habían perdonado a estos managers. Eso la verdad que llama mucho la atención. Quizás es porque después de todo le tenés cariño a tu manager. O también puede ser que es mejor terminar por las buenas con alguien que sabe tanto de vos y quizás sepa algunos secretos o detalles que no querés que la gente sepa. Y por eso puede ser que los termine así perdonando. Bueno, en realidad es súper común en Corea que celebridades sean víctimas de estafas. Porque justamente no les gustan hacer escándalo por esto y hacer denuncia y que se haga público. Y también, bueno, hay otra razón que te voy a contar más tarde. Antes que eso les cuento algunos casos que son súper shockeantes que se hicieron noticia en Corea. Para que vean que también hay otros casos en donde los managers estafan a los artistas. Hay un actor famoso que se llama Cheong Juno, que es un manager que estaba con él durante un año con toda la confianza también. Descubrió la clave para acceder a su cuenta bancaria y estuvo más de un año sacándole plata sin que sepa. Accedió 29 veces y le sacó 65 mil dólares en total. ¿Por qué le robaba plata? Porque este manager también tenía problemas de deuda por las apuestas. Tenemos el caso de la actriz Cheong Xia, que el manager le robó todo lo que había ganado. Durante su primer año de actriz. Uff, y este no se lo van a poder creer. En el 2008, la cantante y actriz Son Danbi. Que últimamente le fue muy bien como actriz en la novela Cuando la camellia florece. En realidad a ella en el 2008 le iba muy bien como cantante más que actriz. Porque tenía canciones que habían hecho hit en Corea, como la canción Bichoso. No van a creer lo que le hizo el manager. Como ella estaba súper ocupada en ese entonces, el manager hasta conocía la contraseña, la clave digital para poder entrar a la casa. En Corea no existen las llaves para abrir las puertas de las casas. Es todo con claves. Y un día, luego de volver de una actividad, encontró su casa completamente vacía. Resulta que el manager había traído hasta una empresa de mudanzas para llevarse todo. Ni siquiera le dejó la ropa interior. No van a creer la casualidad, pero este manager también tenía problemas de deudas por haber hecho apuestas. ¿Ven por qué en Corea las apuestas son ilegales? Básicamente te arruinan y arruinan la vida de otros. Todas las pertenencias de Son Dan B fueron vendidas y el manager lo usó para pagar sus deudas. Aunque lo atraparon, no se hizo justicia porque al haber vendido todo, no tuvo con qué devolverle a Son Dan B. Así que sí, la estafaron y le robaron de esta forma. Y ahora les voy a contar un caso que probablemente me duele el corazón. Se trata del rapero coreano Tiger D.K, que es una leyenda en el hip hop de Corea. Y se casó con una cantante que admiro mucho que se llama Youmiren. Ellos tienen una gran carrera hecha y son muy reconocidos y famosos en Corea. Tiger D.K quería manejarse independientemente antes de lanzar su nuevo álbum, pero los managers que conocía hace mucho tiempo insistieron en administrarle su trabajo. Él finalmente confió en ellos porque eran personas que realmente se llevaban muy bien y había mucha confianza. Y cuando lanzó su nuevo álbum, la verdad fue un gran hit. Hacía conciertos, presentaciones, filmaba comerciales, pero lo raro era que no le pagaban bien. A tal punto que en una le tuvo que pedir si le puede dar aunque sea un sueldo mensual de 1500 dólares. Y hasta eso le dijeron que no. Los managers le dijeron que todo el trabajo que tenía era gracias a ellos, de que habían invertido para que él pueda tener trabajo y que todavía no habían recuperado toda la inversión. Tiger D.K y Youmiren la pasaron muy mal hasta estuvieron a punto de ser echados de su departamento. Pero era muy injusto porque él estaba trabajando mucho. En una se fijó en la PC de la oficina de la empresa y ahí fue que descubrió que lo estaban estafando. Había filmado tres comerciales que sumaban 400 mil dólares y en total la estafa era de 4 millones. Él estaba preparando una denuncia para los managers, pero justo su padre falleció de cáncer y dejó la denuncia en pausa. Luego cuando quiso retomar el caso, los managers ya habían vendido la empresa, habían eliminado evidencias y se escaparon. Estafado frente a sus narices. La decepción fue total. Era gente que realmente Tiger D.K confiaba. Y luego de esto él y su esposa le hicieron música durante 5 años. En realidad la típica es que te lleves muy bien con tu manager. Muchos tienen una relación amistosa a largo plazo. Hasta hay casos que se terminan hasta enamorando, aunque son poquitos los casos, pero hay. Hasta ahora vimos las estafas hechas por los managers. No solo son los managers que estafan. Hay un tipo de estafa muy típico a la gente que quiere ser una celebridad. Por ejemplo a Seo Jin de Girl's Day le estafaron 1.600 dólares diciendo que tenía que pagar para que le den entrenamiento y así ella ser cantante. A Yoo le estafaron 3 veces también por el mismo motivo y perdió 2.500 dólares. Así que cuidado para todas aquellas personas que quieren ser famosos en Corea y si se encuentran con alguien que dice si tienes que pagar para que nosotros te entrenemos, sospeche mucho y hay altas probabilidades de que sea una estafa. Bueno todos estos son los casos de estafas a celebridades en Corea. La verdad que hay una realidad que en Corea no te roban a mano armada. O por ejemplo puedes dejar tu celular o objetos de valor en un café y nadie te lo va a tocar. Nadie te va a robar la billetera. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado en Corea son con los fraudes y las estafas. En todo el mundo el delito más común es el hurto, el robo. Pero en Corea los casos de robo van bajando cada año porque hay mucha seguridad en ese aspecto. Hay muchas cámaras y hay muchas formas de descubrir si se hace ese tipo de cosas. Pero el que quiera hacer maldad tiene que rebuscarse un poco más y ver la manera de estafar en vez de robar que es más evidente. Y otro detalle es que las leyes son bastante débiles al fraude y a las estafas. Quizás muchos piensan que hasta conviene tener un millón de dólares a cambio de estar un año en prisión. Obviamente no hay que pensar así. Así que en conclusión hay que tener mucho cuidado con los fraudes en Corea. En el video de hoy vimos los casos de estafas a celebridades. Existen muchos otros casos más pero lo trataremos en otro video. Espero que te haya gustado el video y si te gustó no te olvides de dar tu like y suscribirte en el canal. noches! Buenos días. ¡Chau! ¡Ciomis!